A mí me gusta hacer cine, que vas a hacer tú en la película. En la película yo voy a hacer el hermano segundo, el hermano de 10 años. Cuando a los 20 años que pasan, estamos discutiendo con mi mamá porque se tumban en esa casa o no. Cuando estamos hablando de eso, llega mi hermana menor y pasa alrededor de nosotros y se voltea y hace una sonrisa. ¿Qué has aprendido en el taller de cine? Yo he aprendido en el taller de cine que cuando tomaba fotos las tomaba justamente en el medio y aprendí la ley de los tercios que no justamente tiene que estar en el centro del medio. Tiene que estar en el que se va a un lado. Lo que yo daría de experiencia es que pongan atención a las cosas. ¿Cuál es el mensaje que le das tú a los otros amigos de aquí de San José de Quintina? Que vinieran a estos talleres porque estos talleres pueden enseñar algo, pueden ayudar en la vida. De Aztlán a la Patagonia vamos recorriendo, cantando y bailando, recuperando la palabra florida de nuestros pueblos. ¿Cuál es tu experiencia con el cineforo? Bueno, el cineforo, yo diría que el cineforo es muy bueno porque vemos muchas películas y hablamos sobre ellas. Cómo fueron las fotografías, cómo se ven las imágenes. Aquí en el museo pueden aprender de las cosas que nosotros antiguamente hacíamos cuando éramos indígenas. ¿Y qué participas tú en la película La Casa? En todo. ¿Y qué te gusta hacer? Hablar. Nosotros estamos aprendiendo que si, cómo se hace una película, la alumbración, cómo se alumbra, cómo se toma la foto. ¿Perdad y cómo estás? Bien. Me han dicho que estás trabajando en el cortometraje. Sí. ¿Cómo se llama ese cortometraje? La Casa. ¿Y de qué se trata? De tres niñas, la mayor, el menor y la más pequeña que tiene ocho años, que vienen a visitar a la abuela. Y la niña está muy alegre porque vaya a visitar a la abuela y los dos niños no. A la niña le gusta estar más a que la abuela es por el ambiente, pero a los niños no. ¿Y qué más se desarrolla en esa tránsula? Que la abuela le está echando el cuento a los niños que en esa casa hay fantasmas, duendes y los niños no le ponen atención pues y la niña sí. Y los niños se van a jugar en la casa y ahí es donde a la niña los duendes se la llevan. ¿Y tú crees que eso suceda realmente? Sí. Sí. ¿Y conoces historias reales de ese hecho? Sí. ¿Quién? Ah. ¿Me podrías contar una? Un día iban por un camino y vieron un conejo y los niños empezaron atrás del conejo y el conejo era un duende. Ellos se transforman en cualquier cosa y llegó y se llevaron a los niños. ¿Y qué pasó con esos niños? No los volvieron a ver porque el duende ya se los había llevado y ya se habían los niños transformado en duendes. ¿Qué experiencia tienes tú con el museo? ¿Qué experiencia tienes tú con el museo? O si no uno va a estar... Nadie va a aprender pues. Nadie va a aprender lo que está tratando de explicar el mayor que nos está explicando. La cultura y los niños y que cada uno tiene la cultura diferente. ¿No has dicho que estás trabajando en el portometraje La Casa? Sí. ¿Qué haces allí? Por ahora estamos practicando con la cámara, lo de iluminación, audio, todo lo que tiene que ver con el cortometraje. Y es bueno que cada uno lo sepa porque nos puede servir para un futuro o ahorita en el presente que ya estamos trabajando con eso. Y nos puede servir también para que podamos descubrir la carrera que queramos tomar. Bien, Mina. ¿Y qué te parece esta experiencia con Lara Terri? Bueno, es muy buena porque trajeron los materiales y nos explicaron cómo se utiliza cada uno. Nosotros estamos viendo pura teoría, pero ahora con la práctica es algo ya diferente. ¿Y te gusta? Sí. ¿Qué te parece el equipo humano que trae Lara Terri? ¿Qué te parece? ¿Cómo enseñan? Bueno, son buenos profesores. Enseñan bien y explican todo lo que necesitamos saber. Y también son muy amables. Sí, ¿te parece? Sí. Qué bueno. ¿Y qué piensas traer en el futuro de esta relación con el CEO y Lara Terri? Eso es algo excelente. Así podemos dar a conocer a nuestra comunidad, la historia, porque somos ricos en historia. También podemos hacer que las demás personas sientan un interés hacia lo que fue todo esto. Qué es lo que vivían aquí, la cultura, lo que hacían, música, todo englobar historia. Y así no nos preocupáramos más por saber lo que son nuestras raíces y no tomar lo demás. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, chévere. Me contento que estés por ahí trabajando y me porto a entrar en la santa. ¿De qué se trata? Se trata de que los niños maltratan la naturaleza tirando basura y entran en una laguna sin pedir permiso a los duendes. En realidad los duendes son como los defensores de la naturaleza. Porque si yo tiro basura por ahí, en realidad me puede salir eso, pero nunca me ha salido eso. Porque tú vienes la naturaleza. Sí. ¿Siempre has tenido ese cuidado? Sí. Mira, ¿y en la comunidad cuál sería el mensaje? ¿Que hay mucha basura y las quebradas? Que tratemos de no botar tanta basura en la naturaleza porque ¿en qué vamos a llegar en el mundo si hay mucha basura? ¿Y cuál sería la solución a esta situación? Reutilizar. Reutilizar. ¿Y qué le recomiendas a todas las comunidades? Que no tiren basura a la naturaleza. Reutilizar. ¿Y tú crees que en ese cartometraje hay el mensaje? Sí. Reutilizar. ¿Cómo se cree eso? Porque los niños matan pájaros, cortan árboles y entran a una laguna sin pedir permiso a los duendes. ¿Y cuál es su papel? En realidad no tengo un papel, pero me gustaría trabajar en la cama. Gracias. De la mano con la paz, con amor de compañía y saludando a la familia en sintonía con la melodía celestial que es respirar, crear nuevas formas de volar.